de los que se haga justicia, que si es posible, y no sé, verdad, hasta que con estos delitos que cuál es el castigo que las autoridades dan, verdad, pero que cumplan con lo, que cumplan con lo, con la justicia, con lo que debe ser, dar todo el peso de la ley, si es posible que les caiga, porque este fue un delito que, no sé, verdad, es grave, hasta dónde van a llegar, si le van a hacer examen a la loca esa, diciendo que está loca, examen de medicina, que si está loca o no, y yo pienso que no, y escuché que le iban a dar uno de tres a cinco años, y nada que ver, o sea, eso se merece más. Ellos desde un momento que pasó lo que pasó, imagínense que ellos no llamaron a las autoridades cuando pasó, fue mi cuñado el que llamó, y ellos, o sea, también, y las peras trabajadoras, porque cómo no se van a dar cuenta, que esa persona, cómo anduvo, la vieron, o sea, y realmente no, no hicieron nada. No sé, de verdad, si, 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 porque es un hospital del Estado, no sé si realmente por eso no, no le van a dar, el, el, no van a hacer justicia como se debe de ir por la parte de verdad, del hospital, este, pero me gustaría de que, y que si, si la directora o X enfermera o más ahí, que es implicada, pues, y que también sea culpable, que la desculpable. La Prensa, el diario de los nicaragüenses.